Un regalo musical para mis amigos de Evito Cerdán, con el cariño de siempre, Segundo Pérez Vásquez, el cielo rojo y blanco de la calidad, que compartimos en los seis de nuestros amigos cajamarquinos. Sigue bailando, sigue gozando, ahora presentamos otro, sin asa, bolazo para ti, Lima Norte. Ahora sí, vamos a bailar a gozar este balón, somos una hipnótica, que nos regala como el agua, como el agua se va, con la cariño de Evito Cerdán, aquí está el apóndito y original, y lo vamos a iniciar a la mesa de Evito, y lo vamos a iniciar a la mesa de Evito Cerdán. Como en agua te vas, como en agua te vas, como en agua te vas, a otro manantial. Y así mi corazón, y así mi corazón, no te dejaré amar. Y así mi corazón, y así mi corazón, no te dejaré amar. ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Que no son, Lucía Belén! ¡Que no es peor! ¡Otra verdad, ciudad! ¡Que no es peor! ¡Felicidad! ¡Que no es peor! ¡Que no es peor! ¡Es peor! ¡Que no es peor! ¡Dime la tierra! ¡Que no es peor! ¡Es peor! Como el agua me va, como el agua me va, a otro baño un día, y así mi corazón, y así mi corazón, no te deja de amar, y así mi corazón, y así mi corazón, no te deja de amar. Para todos los corazones solitarios, no sigo mal mío, los que somos solteros, que debemos la soledad señores. Dame por última vez, dame por última vez, dame por última vez, agüita de tu boquita. Dame por última vez, dame por última vez, dame por última vez Agüita de tu boquita Y te dejaré correr, y te dejaré correr, y a nada te voy a ir a entrar Y te dejaré correr, y te dejaré correr, y a nada te voy a ir a entrar Si te vas, si te vas, si te vas, yo también te voy a ir a entrar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Con el frío y al mañana Si te vas, si te vas, si te vas, yo también te voy a ir a entrar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Con el frío y al mañana Amor es cinco mil años, el amor es como el mío, en su lucha En Pathos de Bestia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a llorar, no, 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 no Si tú te vas, mujer y nada Si tú te vas, mujer y nada No voy a llorar, no, 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 no No voy a llorar, no, 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 no No voy a llorar, no, 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 no No voy a llorar, no, 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 no No voy a llorar, no, 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 no Fuiste la culpa de lo que pasó Por tu, por su amor, todo terminó Por tu, por su amor, todo terminó No voy a llorar, no, 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 no Y ya ya lo olvido, toda tu ansiedad Y ya ya lo olvido, toda tu ansiedad Un ser otro amor que arrepentía Un ser otro amor que arrepentía Y ya ya lo olvido, toda tu ansiedad Y ya ya lo olvido, toda tu ansiedad Un ser otro amor que arrepentía Un ser otro amor que arrepentía Una linchonita por escoger Este tornoño ya se acabó Aunque tú quieras de corazón Amor conmigo, ya no, ya no Y ya lo olvido, toda tu ansiedad Un ser otro amor que arrepentía Este tornoño ya se acabó Aunque tú quieras de corazón Amor conmigo, ya no, ya no Y ya lo olvido, toda tu ansiedad Y ya lo olvido, toda tu ansiedad Un ser otro amor que arrepentía La mujer está ganando, así, 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 eso, vale Y a Bencholita por escoger, ese orgullo ya se acabó Aunque tuvieras el corazón, amor contigo ya no, ya no Y a Bencholita por escoger, ese orgullo ya se acabó Aunque tuvieras el corazón, amor contigo ya no, ya no Arriba los ángeles, los ángeles, los ángeles, así, ahí, ahí, ahí Dale, 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 vázquez Y la cerveza arriba a todos los tomadores Arriba los ángeles Frédéricos API Arriba los ángeles, las abandas, las abandas, las abandas, las abandas, las abandas ¡Ale a los salueros! ¡Dónde están los cajamardinos! ¡Las manos arriba! ¡Ale a los salueros! ¡Móvete! ¡Ale a los salueros! ¡Móvete! ¡Ale a los salueros! ¡Ale a los salueros! ¡Ale a los salueros!